hemos estado un poco apuros en la oficina y hemos no nos ha dado tiempo a ir a comer y nos hemos hecho un bocate lo tenemos que comer rápido porque se echa el sol y hemos elegido aquí el solarium de la velatoria con el socorrista que estaba aquí y mira bocata bocata aquí estoy fatal yo la verdad es que no sé un poco de crema de orujo crema de orujo si es que no sé no sé porque la gente no le gusta trabajar en la oficina se está de puta madre gratis y te pago espigüete mira caran de ahí cómo se ve ahora